muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en entraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central de mi blog desde y recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalo descuentos una deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar de esta fantástica oportunidad que nos llega a la mano de rebellion y es que podemos ganar 15 euros de una manera muy fácil muy rápida y muy sencilla en la descripción del vídeo voy a dejar un enlace que os va a llevar hasta aquí lo primero que hay que decir es que es un app para nuestro dispositivo móvil que nos ofrece pues una tarjeta y una cuenta bancaria en españa con todas las regulaciones y que además nos está dando 15 euros 5 euros por cada una de las tres primeras compras que hagamos vale siempre y cuando sean superior a 10 euros llegamos aquí donde pone más info vale vamos a verlo vamos a poder ver toda la información bueno básicamente es como os digo 5 euros cada uno por la compra en comercio superior a 10 euros que haga tu invitado a un máximo de 15 euros por invitado vale son 5 euros para cada uno que está muy bien luego no la vez vosotros tendréis también la oportunidad de invitar amigos familiares y de esta manera pues también obtener en este caso un rendimiento vale están excluidas en las cargas o envío de dinero otra iguales virtuales pagos de crédito compras en caso de apuestas criptomonedas o loterías aquí tener la información y yo creo que es bastante bastante claro así que el proceso es muy sencillo simplemente hacer clic en el enlace la descripción del vídeo con vuestro dispositivo móvil o descargáis el app verificar es la cuenta pedir la tarjeta vale realizáis los tres pagos y por cada uno que vayáis haciendo pues os van a dando cinco euros y de esta manera pues obtenemos 15 euros que creo que está muy bien nos puede venir muy bien pues para hacer algunas compras en este caso gratis vale nos ofrece en tarjeta física y también tarjeta virtual si tuvieras cualquier problemilla o lo que fuera pues como siempre podéis dejar un comentario y os ayudaría encantadísimo si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos hoyos y ofertas adiós